Sí, hemos firmado un acuerdo para comprometernos a tratarla, o sea que los senadores la traten, a la ley. Y posterior a eso, durante la reunión, bueno, hemos recibido distintos tipos de... No sé si amenazas, si promesas de tirar basura en la legislatura, si no la tratábamos. Hemos dialogado con los gremialistas y les hemos dicho que no era la manera y si hay una ley para solucionar un tema, tiene que salir de la mejor forma, no con presión, eso es todo. ¿No lo han tomado de la mejor manera este tipo de presiones por parte del SOEM? No, el Senado lo va a tratar, la van a analizar a la ley, es el compromiso, cómo se apruebe o qué es lo que se apruebe, si es que se llega a aprobar, eso ya será por parte de las comisiones que lo van a analizar. ¿Esta ley, digamos, hacia qué apunta, que no se cobre el plus a los atreos de OSEP o es para todas las obras sociales? Habla específicamente de la OSEP, la ley, por eso no es una ley general, sería bueno tratar y resolver el problema en general, no en particular, por eso yo les expresaba en su momento que quizás no es el método, no es la mejor herramienta, pero seguro lo van a analizar. ¿Y cree que en un plazo de 30 días se puede estudiar el proyecto, se lo pueda sancionar? Sí, el proyecto es sencillo, el proyecto que vino con media ascensión es sencillo, determina algunas medidas o acciones para visibilizar quién cobra y quién no cobra, no es una cosa que vaya a solucionar el tema, por eso tiene muy poquitos artículos y lo analizarán los senadores. ¿El hecho que algunos senadores sean médicos va a impedir el tratamiento de la ley teniendo en cuenta el corporativismo que existe entre los médicos? No, para nada, para nada no va a impedir, en su momento cuando ingresó con la media sanción se la había visto y se había determinado de que no era la solución, por eso no la estaban tratando, esta vez la van a volver a tratar y es muy probable, si aprueban algo va a tener modificaciones seguro y va a tener que volver a diputados, o sea que lo que prometió el SOEM de tirar basura si no sale en 30 días, vamos a ver si lo hace. ¿Cómo se expresó Arevalo en esta reunión? ¿Hubo malos tratos? ¿O cree que es la forma que ellos tienen para tratar de negociar esta ley? No, no hablo de malos tratos, por favor, fue un diálogo firme, fuerte entre todos, estaba el intendente también involucrado porque a quién le estaban haciendo el paro, y bueno, dejaron sentada esta amenaza de tirar a la basura y llenarnos de basura a la legislatura, cosa que no debería ser.